Adelante con la música maestra ¿Saben que falta? El aplauso de ustedes Por eso no empieza Ah, está el aplauso del público presente Ahora sí Podemos seguir con palmas Palmas para también Seguimos al compás En nuestra bella música A veces la corpetería latineña y norteña Y aquí, el galantero del caballero Buscando conquistar ese corazón Y esas palmas Un poquito más fuertes, ¿verdad? Palmas Representando nuestra posta hermosa Uno de los bailes típicos Y muy elegante Los aplausos para los futboleros de chicos A Jario Danza, que largo Música peruana que en el mundo tiene rama Música 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 ¡Gracias!